Don Eddy, para Costa Rica, para nuestro país Costa Rica, primero que nada un orgullo, un pentacampeón del Tour de Francia. ¿Qué le ha parecido el Tour a este momento? Creo que este Tour es un buen Tour porque desde el inicio tenemos un equipo muy fuerte y ahora tenemos Pino Thibault que es fuerte, pero tenemos también Buxman, Thomas Guerin, Bernal y creo que es más difícil y debemos llegar la semana próxima. ¿Quién es el candidato a este Tour de Francia? Es difícil decir, yo pienso Pino o Thomas Guerin.